Te quise dueño, te quise, en un país extraño No olvídate, te olvidé, me has abandonado Te quise dueño, te quise, en un país extraño No olvídate, te olvidé, me has abandonado Ambos tuvimos la culpa, en un país extraño Vos primero y yo después, me has abandonado Así eres tú, así es tu amor, en un país extraño Después de haberme querido, me has abandonado Así eres tú, así es tu amor, en un país extraño Después de haberme querido, me has abandonado Hold'em, lad Yuhuuu Te quise dueño, te quise, en un país extraño Me olvidaste, te olvidé, me has abandonado Ambos tuvimos la culpa, en un país extraño Yo primero y yo después, me has abandonado Yo primero y vos después, me has abandonado Así eres tú, así es tu amor, en un país extraño Vos primero y yo después, me has abandonado